Así es amigo, yo sé lo que es duro, yo sé que es no tener dinero para comprar videojuegos o comprar los videojuegos que más te gustan y este video te traigo lo que pueden ser los mejores juegos free to play que hay ahora mismo en Playstation 4 y también en Playstation 5 Y ojo, no son juegos cualquiera, son grandes juegos que son free to play y hay alguna que otra sorpresa que yo ni siquiera me la esperaba y ni siquiera sabía de que estaban gratis así que si quieres ver todos los juegos gratis que hay ahora mismo en 2022 de Playstation quédate hasta el final del video Ah, me olvidaba, y si te gusta jugar GTA 5 Online, te gusta ver como juegan otros GTA 5 Online pues puedes verme a mi en Twitch Y bueno mis Alcrens, que tal como están chicos en el día de hoy les traigo información importantísima porque en el día de hoy, como ya les he comentado, estamos en la Playstation 4 les voy a mostrar todos los juegos, los mejores juegos free to play que hay a día de hoy en Playstation y si te preguntas como puedes verificar, como puedes ver tú directamente en tu consola todos los juegos gratis que hay si quieres hacerlo pues tienes que venirte a la Playstation Store estás como viendo aquí vale, mejor cambiarme la cámara porque si no no se va a ver y aquí en la sección de juegos vas a ver que hay más secciones hay subcategorías y vamos a ir a las que dicen gratis pasa a ver que aquí te aparecen los mejores juegos que la gente más descarga y tenemos por ejemplo en la primera posición el Knockout City este juego pues es gratis se volvió hace poco free to play es de Electronic Arts y bueno, este juego trata como el balón prisionero tienes que golpear a tus enemigos no es en sí un Battle Royale pero es un modo jugador contra jugador en que puedes formar equipos puedes jugar con tus amigos y si te gusta mucho el balón prisionero dar pelotazos a la gente que te encuentras por ahí pues este juego te va a encantar y además que no es que pese mucho espacio es de Diego aquí dice que pesa 6,4 GB sumándolo en lo que sumas luego cuando lo descargas pues te pesará unos 10 o 12 como mucho este juego no me entretengo la verdad yo no hace falta que aquí digan por el mundo yo creo que conoce los chicos que caen para el Gois y bueno para el Gois es un juegazo la verdad pesa alrededor más o menos que el Knockout City y lo mejor de todo es que tiene crossplay vale en todas las plataformas puedes jugar el mismo progreso yo lo hago en el Nintendo Switch tengo el mismo progreso que en la Playstation 4 y la verdad mega perfecto eso sí las FPS se ven mucho mejores luego pues aquí nos sale Fortnite no hace falta que que haga de Fortnite todos saben que Fortnite es gratis y hace tiempo que es gratis un juego que a lo mejor poca gente no sabía que era gratis es Brawlhalla y Brawlhalla pues es un juego que es de plataformas al estilo de Super Smash Bros donde tienes que escoger un personaje y derribar a los compañeros o sea votarlos del campo de batalla en formato 2D y bueno este juego la verdad que pesa bastante poco aunque supone que pesa 231 MB aquí tenemos otro juego que es Warframe de hace tiempo que ya es gratis pesa la verdad 4 GB esto también lo digo me gusta decirlo porque hay gente que no tiene muchos pasos en su almacenamiento de la consola Playstation 4 hay gente que tiene todavía la de 500 GB y pues por eso me interesa comentarles el almacenamiento que ocupa por si de pronto pues no les alcanza y bueno si hablamos más de Warframe es un videojuego pues de disparos en tercera persona que es obviamente free to play y la modalidad de jugador contra el entorno individual o cooperativo también posee movilidad de jugador contra jugador entre los modos conocidos como el conclave y Lunaro y adicionalmente podemos decir que este juego también está disponible para todas las plataformas incluido también Nintendo Switch otro juego Rock Company un juego de disparos a los Call of Duty pero en tercera persona yo no puedo opinar mucho de este juego porque lo descargué me acuerdo en el Nintendo ya sé que estamos en el Playstation pero por dar el ejemplo yo me lo descargué y nunca lo llegué a jugar no sé si este juego sea la verdad bueno si hay alguno que lo hayan probado y quiera dar más información pues ya sabe que en los comentarios puede dejar ahí su opinión acerca de Rock Company bueno bueno y otro juegato es World of Warships Legends que la verdad de esos juegos que tú los miras dice menuda pinta pesa 15 GB aproximadamente la verdad que se pueden jugar con muchos jugadores dice aquí que es un juego multijugador global y gratuito en el que puedes conquistar los mares al mando de todos los barcos de guerra los más famosos de la historia acomandando de leyendas como barcos navíos participa en la lucha por el dominio de los mares con todos los jugadores del mundo que te puedas encontrar bueno la verdad hay tantos juegos free to play que ni siquiera uno pues como que le da tiempo a probar si este es bueno si este me va a gustar es como que ya la ven el espacio se acumula ya no te da ni tiempo creen no te da tiempo ah si un segundito tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto si te está gustando el video por favor te pediría que des like que des a la campanita que te suscribas al canal para apoyar y subir más videos relacionados como este y ahora si mis brother estamos ya en la sección de todos los juegos gratis en lista de una forma más rápida y bueno pues aquí sale el gran rockerly que rockerly pues se hizo free to play el año pasado juego de coches como fútbol cada vez se actualiza tiene nuevas actualizaciones nuevos modos de juego la verdad muy chulo rockerly lo recomiendo bastante si hay algo que todavía no lo ha jugado tiene la opción de el crossplay al igual que Fall Guys y Fortnite Dragon Ball Xenoverse Light 2 bueno es como el Dragon Ball Xenoverse 2 pero en versión Light chicos vale o sea no trae todas las funciones del juego completo es como una versión digamos demo medio demo pero que también te deja jugar online con algunos jugadores tenemos aquí el gran Apex el Apex Legends que bueno yo lo tengo descargado no lo juego mucho pero bueno ahí está el Apex Legends la verdad que cuando salió fue un bombazo y todavía sigue teniendo una gran comunidad sigue teniendo grandes jugadores activos grandes streamers y pues alrededor de unos 30 GB vale porque yo lo tengo lo malo de este juego es que no admiten 100 jugadores como Fortnite como Warzone son 60 pero bueno no deja de ser un gran free to play jajajaja cuando voy aquí y vi Ghost of Tsushima dije ostras está aquí Ghost of Tsushima gratis un juego que vale como 50 euros y dije no 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 es un bonus content solamente son como libros digitales como una especie de cómics vale y no se puede tener gratis obviamente lo que si se pudo tener gratis fue cuando hubo el bug el gran famoso bug del Ghost of Tsushima que era la edición completa y se pudo tener gratis gracias a un error de Sony en la PS Store de Brasil así que si no te quieres perder más bug de juegos como este ya sabes suscríbete abajo y dale a la campanita y como no vamos a hablar de Downless ese juego que es como el Master Hunter pero free to play de los mismos creadores de Fortnite de Big Games y bueno cuando yo lo jugué la verdad que estaba muy interesante me parece bastante a mostrar el Counter-Rice no es con los mismos gráficos tampoco es que pese mucho la verdad y bueno para el que lo quiera probar que le guste cazar monstruos tener su equipo quiero su personaje pues ahí tiene un gran juego es obvio que no vamos a comentar todos los juegos free to play que hay en el Playstation Store vamos a ver los mejores si les gustaría pues que haga un video más largo donde incluyan más juegos free to play que no he dicho aquí por no querer hacer el video tan largo pues déjenme en los comentarios y apoya el video con tu gran like para que yo pueda subir la segunda parte de este video de todos los juegos free to play que hay en Playstation 4 DC Universe Online es un juego free to play otro juego free to play y es MMO que puedes jugar con personajes del mundo de DC como el Joker Batman etc puedes personalizar a tu propio tu villano vivir la verdadera acción del combate mientras luchas contra personajes legendarios como Batman Lex Luthor ya hemos dicho el Joker el Ricitas vale y es un juego que bueno pues al menos mínimo te piden 20 GB ojo 20 GB para que no tenga espacio pues que vaya eliminando algo para que tenga este juego en su consola y algo que no he dicho vale chicos es que la mayoría de estos juegos Playstation Plus no es requerido vale la mayoría digo porque hay uno que si y es ya está comprobado y es el Super Bomberman R Online es así que te pide pero bueno tenemos aquí por ejemplo otro juego que creo que ya antes del inicio lo he comentado a madre mía en Alzheimer es el Destiny 2 que bueno dije ya antes que era como una sorpresa de que se hizo Free to Play en 2019 es un MMO Shooter en primera persona ojo no es cualquier juego Destiny 2 tiene bastantes cosas tiene bastantes modos de juegos Free to Play está completamente no es una versión como el Dragon Ball se no verse así que ojito 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 para que tenga espacio de sobra Destiny 2 es un gran juego a probar no me hables del eFootball acabamos ahora a ver el eFootball en la lista pero madre mía con todos los errores no dan ganas de probarlo pero bueno si tú eres masoquista amigo puedes probar este juego de fútbol si odias el FIFA pues yo te animo a que pruebes el eFootball 2022 es a poco claramente como no hablar también ya por último vamos a comentar los últimos juegos de Henshin Impact es un juego que es como el Zelda como la copia del Zelda Breath of the Wild no me carga aquí en ninguna cinemática yo les pongo el video igualmente y pesa alrededor de 10 gigas la verdad si lo jugué un poco pero al ser tan extenso es como que no te da tiempo de aprenderte todas las mecánicas de los juegos que la verdad es bastante extenso hasta se podía jugar con ahí lo video hizo igual si es un gran juego la verdad Henshin Impact te da muchas horas de diversión bueno es muy recomendado World Champions otro free to play que fue lanzado hace poquito por Ubisoft la verdad no ha acojado la verdad porque es un juego bastante aburrido diría yo es un juego en el que tienes patines tienes que competir con otro equipo para anotar puntos con un balón tienes que quitar la pelota y tal pero no le veo mucha mucho mucho jugo que se le puede sacar a este juego la verdad pero bueno para que le guste el juego esto del patinete que es así como un juego competitivo pues puede probarlo pero no yo no lo recomiendo un juego interesante que es un MOBA un multiplayer online Bacle Arena es SMILE la verdad SMILE es un juego bastante interesante yo si llegué a probarlo puedes probar un montón de personajes dioses vale no es como el LOL que la viste desde arriba sino que esta es en tercera persona y bueno SMILE es un juego bastante interesante tampoco requiere el Playstation Plus como he dicho en la mayoría de los juegos y la verdad yo si le pondría el sello de recomendado y por último finalizamos con el SuperBand Bomberman R Online gran juego la verdad una pena que hayan anunciado que sus servidores van a desaparecer el 1 de diciembre de este 2022 porque la verdad a mi al menos era un juego bastante entretenido puede jugar un modo Battle Royale contra 64 jugadores pero no sé por qué Sony ha dejado este juego que para jugarlo necesita esta suscripción del Plus algo bastante ridículo la mayoría de los juegos no necesitan ese requerimiento y es algo que todavía no me encabe en la cabeza un gran juego es verdad que van a sacar el SuperBand Bomberman R2 pero esto tenía que haber sido SuperPlay por ejemplo Nintendo Switch no te pide la suscripción del Switch Online o sea algo totalmente incomprensible bueno gente hasta aquí el video de hoy yo creo que hemos bastantes yo creo que hemos enseñado bastantes juegos y bueno espero que les haya servido toda esta información que les he dado seguramente muchos de esos juegos ya los conocían obviamente los más famosos como Fallout y Fortnite ya todo el mundo los conoce pero yo estoy seguro de que hay alguno que no conocías como seguramente el Destiny 2 que yo ni siquiera sabía de que estaba gratis y ahora tú te has enterado y te dan ganas de jugarlo no me digas que no y bueno como les dije antes si les gustaría ir la segunda parte para ver más juegos free to play y que tengan el sello ahí de recomendado pues déjenmelo saber en los comentarios apoyen el video o no suban like suscribanse al canal para más info de playstation activen la campanita para no perderse ninguna notificación u otro bug que salga en el futuro y por último pues si quieres seguirme en las redes sociales Twitch Tik Tok Twitter etcétera etcétera sin nada más que decir nos vemos en un lenguado en la cara de Leopoldo en el próximo videito chao Chau 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 Chau